Nuestros sensores no funcionan bien. Escaneando objeto. Cuidado. Antes se inició un rayo de control mental. Sí, y mi labia fue lo único que pudo acabar con el lavado de cerebro. No fue tu labia. Me gusta saltar chistes. Vendría bien la dieta. No tengo... ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahora apestó! ¡Ella habla de Grandi! Vale, vale. Hay que darse prisa por si aparece el verdadero hombre halcón. ¡Oh! ¡Ya nos ocupamos de eso! Bien pensados. ¿Has estado antes en el espacio exterior? ¡Sí, claro! ¿Espacio exterior? El objeto procede del exterior del sistema solar. Tus cálculos eran correctos, cruzado enmascarado. Lo sé. ¿Cruzado enmascarado? ¡El enlace se ha perdido! El error procede de otra parte. No se puede arreglar desde aquí. Linterna verde, voy a necesitar tu ayuda. ¡Ahora sí va a ser la disputa venta! ¡Claro! Sí, porque no vamos a coger la ficha. ¡Claro! Pues nada, aquí estamos, ¿no? ¿Con las fotos? Sí, muy bien. En el pedazo de fuego nuevo del canal. ¿Esto qué? ¡Claro! Como ya habéis podido comprobar, nos hemos compasado ya el nuevo Lego de... O sea, el nuevo de Jurassic World. ¿Lo hemos pasado? ¡Vamos a darle a este caño! Y ahora estamos en este pedazo de fuego. Ahora vamos a seguir tocando cosas. ¡Mira! Mira, ahí te vas a descartar tú. ¡Que tiene que escoger el sitio, el... ¿Esto? Mira, ahí te pasa. de los poderes y que puede volar poder recalentar y destruir los petos adorados ahora tienes que darle tuyo a ti se muere fue matado dale de nuevo otro pie venga tío 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 mira arriba eso va a quedar ahí que los botones ojo ahí esto es fácil cuadrado esto es chispa si esto es chispa es chispa es chispa es chispa eee es chispa es chispa es chispa es chispa alex es chispa vamos a empezar por allí que este necesita dar la vuelta ¡Ojo! ¡Ojo que va! Venga... ¿Ya está? Barma, están mirando ya al frente No, no puedo creerlo El de la gente está bien Sí, pero... parece como si... ...le matara a pizza ¿No? ¿O...? ¡Dios ya! ¡No te joder! Va ¡Ah, vale! ¡No te joder! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¿Listo? ¿Esto es de aquí? Creo que... No te he escuchado, entonces estoy aquí No, no, no ¡No me lo hago! ¡No me lo hago! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! Todo está arreglado Eso es así Pero... Por favor, está todo mirando para delante Ya está Por si que este nivel, ¿no? A ver... Cinemática Que te queda... ¡Mensazo! ¡Uhh! Cuando tarda mucho... ¡No, hombre, no, hombre! ¡Carga, carga, carga! ¿Esto qué hay? ¿La casa de... ...Pathman? ¿Se llama John? ¡No, hombre, no! ¡Peligro! Uso no autorizado del sistema de teletransporte ¡Vamos a necesitar ayuda! Miembros de la Liga de la Justicia Miembros de la Liga de la Justicia Mayday, código rojo, falla de seguridad Qué bonito Miembros de la Liga de la Justicia Mayday ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ostras, ostras! No, la cuenta, por favor No tenemos ni un respiro Vaya, ahí hay un montón de malos Fallo de seguridad ha empezado enmascarado Tardas menos si me llamas Batman Vamos a ayudar El protocolo de seguridad obliga a detener el teletransporte para impedir su vida Sí, lo sé Llegaremos de otro modo Vamos, vamos, vamos Batman Aquí utilizaremos a Batman y Robin Sí Casi siempre La mayoría de Batman Es de pista Tendremos que reparar el cohete si queremos salvar a los demás Ahí está Bueno, corre Es un petardo y ya está Espera Bueno, toma pepinazos Vale, va, ahí va Vale, voy Voy a disparar en el lugar Vale Vamos, vamos para allá Batman No, no, no Debe de habernos Deberarnos de cristal sin riesgo ¿Es cristal? Ya ¿No te han ido a la suerte? Estás pensando en espejos Pero Son de cristal ¡Ostras! ¡Corre! ¡Mierda! Vale Es lo que veía, sí Creo que sí A ver, un momento Yo lo atraso Yo lo atraso Lo atraso Esto es la actitud Lo atraso No, eso lo usa tú Mira, este también Sí, pero ¡Ay! Bueno, sí, culo Yo creo que Batman Batman, bomba Vamos a ver ¡Corre! Sí, pero Mira aquí ¿Qué es? Ah, ¿ese? A ver, se dan palma Delante Sí, todo el momento Ah, mira Este sí No, no, no Vamos a ver Ahí hay más bomba Toma 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 más mal con todo intento que tiene claro eso lo usa seguro creo que sea fuerte porque brilla ahí está otra otra vale ahora ah sube solo pico pico un minuto ya está ya está una cosa para abajo para abajo ahora está abierto esto a ver para abajo yo creo que me despido no 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 traje sonico este es tuyo deja los pelos coño este es tuyo este es tuyo claro si te falta un traje a ti este disruptor de sonar destrozará el cristal acabo de disrupiar ese cristal loco ostras me va por hoy este es tu ojo ostras guapísimo jiji 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 ah tienes que meter el robot por ahí ah vale por ahí dentro de la máquina vale vale y ahora a ver no 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 llevamos este trasto hasta la gasolinera ahí hay la fea para romperlo yo lo sé jiji 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 así chico jiji chance Dale, ya es que ya es A romper Vamos a tirar Buen un Ya va Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Otra Ojo a la tubería Ojo a la tubería Vale, para dividir la pantalla No, no Vale, aquí No te digas Claro Ya está, esto Ahí está Ahí Falta fuerza Si No, no 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 No Tengo que ir a El hospital debe de andar por aquí Otro traje especial De la mosquilla cohete Ah, qué bien No, no 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 No. No Vale, dale a like Suscribete 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 Ahora sí luego, saltando, saltando Mira, mira, qué oro No sé que él lo puede romper, ¿no? No, no, era el otro Ah, ¿es verdad? ¿Qué? Esto, esto, mira, esto sí Esto sí lo puedo hacer Se comete rápido No hay que seleccionar el traje con el círculo ¿No lo haces tú ya está? Sí, lo haces abajo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde fue? ¡Camba el... ¡Opa! ¡Opa! Ahí está Está muy oscuro, como para ver nada Calma, que yo sí sé ver el lado... Oye, esto mola un montón ¿Qué es lo que había aquí en el... Usen el rover para blindar tu traje? Mira, mira, mira ¿Por qué iba a estar tu traje espacial aquí? ¿No tenía sitio afuera? Sí ¿Vemos al espacio? ¿No lo he visto? ¿Está bien, dime? Está ahí, recolectado por uno ¡Otra! Está recolectado por dos, ¿no? ¡No está así! ¡No está allá! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si, si, si Traje espacial Especial Especial, especial, si Cuidado Esto que... Ve a la que pasa A ver... ¿Esto te has tomado? Que ya puedo ir al espacio Tiene un laje Que me había asustado Ojo, ojo, ojo Dale, dale Dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se va de aquí, venga Compe, en el círculo Vaya ahí En el círculo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo decía yo No Mira este Esto es lo que hace Pero el otro No sé qué es lo que hago Ah, discerna a ver Ya puedo volar Bueno, esto es para cargar, digamos, la mochila Sí, pero Ya está Ok, aquí le pinta bomba Bomba No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no En serio, dime, ¿quién ha asustado a mí? Las mochilas con él, ¿por qué necesitas? Ah, para ir a la nave o qué Voy con las mochilas con ese Vuela Vuela, vuela, vuela hacia la nave Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahora sí No, no 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 Ahí, ahí Ahora es No, no No Es que todavía queda oro aquí ¿Vale? A ver qué poder romper el oro este ¿Crees que todavía hay que ir? Sí Vamos a ver si puedo... Y esto no puede, es con el azul, el otro? No, no, es el que hace sonido Ay, pero es el sonido, es el que está con el sonido Uno tiene el azul y el azul, pero es el que hace el azul Sí, es el que hace el azul Sí, es el que hace sonido Dale, dale Vamos, no Algo me dijiste que tengo guía, guía Ah, tienes que seguir volando, sí Vuela Vuela para allá Para X Por suerte, el láser puede cortar una forma de ese panel Ya, acabo, ya Y ahora tienes que romper eso A veces hay que dibujar la forma Cuando tengas tú el láser, entonces ya decidirás qué forma se corta Necesitamos el código de acceso de seguridad Hay que anular el dato ordenador Ahora mismo no estoy confiando No, pero aquí está ahí algo Ah, mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué tal, super héroe? Super tiramos Ya está, ya está, ya está Ya va a poder Ay, me cae Y resalta Y resalta sobre vaquero en el canal Y resalta sobre vaquero en el canal Y resalta Lo va a saltar Pero ha saltado Se salteó un palo ahí Y yo he podido saltarlo Y es palo Algo que es Es palo que ha puesto ¿Cómo lo ha puesto? Es palo Con el cuadrado Ay, ay, ay Ahora, ahí Tiene palo boke, tío Y si que sube A lo mejor puede hacerlo tú A ver, acércate a eso Puede lanzar super tiras A ver, caja en los muros Y a lo que hace A lanzarlo Ah, vale Ahí, y voy a afrocar ¿Ah? Y no llega Y no llega Te lo cojo Ahora Ahora Hay que coger una Ahora Ah, ahí está ya, ahí está ¿Ah, qué sé yo? Ah, qué sé yo Cuidado No vale Otra Nos volvemos a meter aquí El minijuego Un laberinto Sí, sí, sí ¿Eres tú? No, no, no Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, que mareo No, no, por aquí no Sí, sí, aquí hay uno Aquí hay un punto rojo Aquí hay que pulsar los botones El laberinto El laberinto El laberinto No lo vamos a perder Mira, mira, mira Estoy llegando ya a la mitad Cógelo No, pero qué No, no puedo escogerlo Hay que, hay que pulsar Bueno, quédate tú ahí Y voy a, yo voy a darle a la... Venga Tenemos ya un punto rojo Hay que escoger los bravos Ahí hay aliaburo Que ya lo hemos dado Aquí hemos pescado Y trago allí ¿Abajo? No Aquí hay uno Hay otro Y ya está Espera otro Al final no lo he hecho No Vente, vamos a la vía Vamos a la vía Es que hay que tenerlo ¿Ves? 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 Caja misteriosa Ok Arriba 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 ¿Sí? Sí, sí, sí Vamos a la vía ¿Ves? ¿Ves? No ¿Ves? 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 Están así Vale Uno de tres Ojo Ojo ¿Y ahora qué? Uno de tres Es que hay tres Acá Yo le ayudaste Porque esto parece Como que no puedo hacer Yo nada No sé No sé aquí ya está tenía que ser el círculo ese mira, a ver si hay alguien, eh a hacer nada ahí ahora hay que romperlo ahora hay que romperlo vamos a la vuelta casada tenemos el 6 a lo mejor hay que seleccionar el joyo ostras, ojo ha sido un placer bienvenido uy picado, no, no esperate que esto lleva aquí 3D esta es la perspectiva si, si, si como engaña vale ostras 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 pero si, pero nada, pues hasta no te iba a jugar no, no, no corre si, no ahora ahora, ahora, ahora claro la ha echado a posta la máquina sabía lo que iba donde está el juego posta que hay que captar claro, claro, si es está claro ostras si, si si de acuerdo ya está perdón menudo hackees que estamos hechos hombre ¡Sí! ¡Aca, aca, aca! La cabeza, ¿no? La cabeza es malta. ¡Marche! Con cuidado, señores. Tranquilo, Alfred. Lo tendremos. Y te traeremos unas cuantas rocas espaciales para limpiar. ¡Yupi! ¡Ay, ca! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡La puerta está en marcha! ¡Aprendido! ¡Vamos, vayamos! ¡Estoy bien! ¡Vamos! Tinta verde del sector 2814 Retendría a los intrusos hasta que lleguen los refuerzos Lo del objeto extraterrestre no puede esperar Descubre todo lo que puedas e informanos Por favor llamame HAL Hola detective marciano Rendíos ahora Vale, pero primero quiero asegurarme de que nos conoces a todos Este es Lufiérnaga. Lo hemos traído porque sabemos que te encanta un buen fuego. Sí, el fuego es mi única debilidad. Ya está. Ya está. Oh, fácil. Claro. Me encanta el fuego. No nos vendría mal que dejases de jugar y me ayudases con el ordenador principal. Pero me gusta jugar. Toma. ¡No! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero si tienes los pelos de punta! Bueno, los de las cejas, claro. ¿Qué es esto? Se aproxima a un vehículo. Fase inferior y en laza. Despliega los paneles solares. ¡Jajajaja! ¡Ahora está! Tiene la basura de espacio. ¡Jajajaja! ¡Tiene la bafa! Todo tiene forma de bafa. ¡Todo, llego, llego! ¡Debe costar mucho conseguir que todos los pilotes sean como un murciélago! ¡Joker! ¡Deténlo antes de que llegue! ¡Acabaré con él como en los viejos tiempos! ¡Sí, que no existe! ¡A ver! ¡Mira, baja el video fuego! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Paga, paga! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Sí, que no existe! ¡Uy! ¡Yah! ¡Mira! ¡No voy a entrar! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡No voy a nada! ¡Hombre! ¿Tiraterar los sistemas de armamento de la atalaya? ¡Qué grosería! Cuidado, Robin. Acción evasiva. ¡Probando, probando! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Me oyes, Bati? ¡Oh, genial! ¡Vuelo con espectáculo! ¡Me encantan esas navecillas! ¡Vamos a divertirnos! ¡Aguanta, Robin! Cuidado con el fuego enemigo. ¡Ah, hay que conectarme si porro, ¿no? ¡Ah, vale! ¡No, hay que empezar a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡He venido con unos cuantos amigos! ¡Vale, vale! ¡Di hola, grande! ¡Hola, grande! ¡A los viejos! ¡Siempre los mejores! ¡No sé qué es! ¡Hasta que en estas cosas se ve inagüentable! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Demasiado bien! ¡Hagámoslo mal! ¡Qué interesante! ¡Tiene minicorras... ¡Tiene mascaradas... ¡Re tiradas de Radio Joker! ¡Oh, lo siento! ¡Ya no nos queda tiempo para llamar a este Radio Joker! ¡Y intentarlo, mañana! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Qué difícil! ¡Vamos! ¡Qué difíciles! ¡¿Qué difícil?! ¡Todos! ¡SORPRESA! ¡Nada encaja mejor que una buena ración de cajas! ¡Lancha! ¡ utiliza! ¡¿Qué marices es eso de ahí?! ¿De dónde saca estos juguetes espaciales gigantes? Busquemos un punto débil, Robin. ¿De dónde saca estos juguetes espaciales? ¿De dónde saca estos juguetes espaciales? ¿De dónde saca estos juguetes espaciales? ¿De dónde saca estos juguetes? ¿De dónde saca estos juguetes espaciales? ¿De dónde saca estos juguetes? El ataque está aquí, ¿verdad? ¡Está aquí, está aquí! Ahora, ahora, esto que es justo, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Vaya! Tendré que usar una de mis superbombas de reserva. ¡Yo me encargo! ¡No, Robin! ¡Yo estoy liado de que me disparen! ¡Chao, chico piltrafilla! ¿Te has tomado tu tiempo? Lo siento, el camarero ha tardado en traer la cuenta Llevaré a Robin al avión A ver si encuentras una forma de entrar Necesitaremos un avión más grande Ahí está Vamos a poner la música típica de cada momento Esta partida es larga, eh Oye Batman, ¿qué pasa con el Joker y su grupo de matones? No lo sé ¿Qué habrá? ¿Tenemos que llegar ahí? Aquí nos está lluviendo Tranquilos Tenemos que pasar ¡Ostras! ¡Hasta con la! ¡Ostras! ¡Eeeeh! ¡Ojo con la! ¿Qué haces? ¡Ojo con la! A ver ¡Haz, hay, hay, hay! ¡Ojo con la! ¡Mire con fuerza de Dios! ¡Te corre el maquillama! Se está revestado Se ha revestado ah es verdad que aquí no está este no es ah vale que es que tío espete que no puedo cambiar que no puedo no puedo no mira ah claro ahora no puedo usarlo mira derrite el no lo puedes no claro claro ya mira un traje magnético para mi personalidad si que tiene traje tiene traje no no por allá tranquilo bad colega bad colega no no si no 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 ¡Suscríbete! ¿Eso es el pecho? ¿Es el pecho? Sí, creo que ya no es el pecho Este es el pecho, este es el pecho Este es el pecho, este es el pecho Ahí va, ahí va Vale Sí, sí Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí, la puta Ahí va ¿Dónde tiene dado de bomba? ¿Dónde tiene dado de bomba? ¿Dónde tiene dado de bomba? No vale, está aquí el grano de oro Bueno... Claro, es que hay tantos ya ¡Ostia! ¡Ostia con el que se puede! ¡The rayo, The rayo! ¡La velocidad del rayo! ¡Por dios! ¿Cómo he acabado con vosotros? ¡Pero me quedaste! No dale Ahí Para aquí ¡No! 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 No, 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 no. ¡No te lo vas allá! Era aquí ¡No, no, no! ¿Lo? No, 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 no! ¡Está bastante! ¡Está muy atrás! ¡Una catapulja! Los quedan misiles, este cacharro está roto ¿No está? Lo logramos No estaba preocupado ¡Ostras, tío! Vale, pero no hemos acabado, abramos la puerta Ah, vale, no sé ¡Qué partida más larga! ¡Eso! ¡No, no sé yo qué partida para mí! ¿Por qué te ha apagado, otra tío? Sí Eh, ya tengo una distancia Sí ¿Qué tal bien? Ya venimos para la primera vez Un… 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 ¡Suscríbete! Un… ¡Un… ¡Un… Un… Un… ¡Ey, Jesús! ¿Esto es el personaje nuevo? ¿Se cae ya dentro de eso? ¡Ostras! ¿Dos detrás? ¡Esto es para cargar! ¡Oh, sí! ¡El combustible es nuestro y lo festejo! ¡Es nuestro! ¡Oh, sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡No puedo volar! ¡Somos increíbles! ¡No! ¡Somos super increíbles! ¡No! ¡En realidad somos mega super ultra increíbles! ¡Por favor! ¡Esto es para cargar! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vamos a forza! ¡No! 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 ¿Maldés no lo hagas? ¡No! 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 ¡Eso nos haces 2 puntos! ¡Eso nos haces un ataque. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.